¿Quieres saber cómo empezar la transformación digital de tu industria? El Internet de las Cosas es tu aliado para la conectividad. En el mundo interconectado de hoy, el Internet de las Cosas está transformando la manera en que interactuamos con nuestro entorno, mientras que la interconexión digital va más allá de los teléfonos inteligentes y las computadoras, ya que para la industria incluye objetos físicos, equipados con sensores, softwares y otros componentes tecnológicos que les permiten recopilar y compartir datos a través de Internet. Hoy en día, las inversiones en Internet de las Cosas superan los 800 millones de dólares y se espera que para 2027 la cifra de dispositivos conectados sea de 27 millones. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y en el marco de nuestro Plan de Transformación Digital de las Industrias de Manufactura Local 2024-2028, estamos muy entusiasmados por dar a conocer los beneficios de este importante habilitador digital. El Internet de las Cosas proporciona numerosos beneficios a las industrias de manufactura en términos de eficiencia operativa, calidad del producto y competitividad en el mercado. Algunos de los beneficios más destacados incluyen recopilación y análisis de datos en tiempo real, integrando sensores para monitorear y controlar de manera más precisa las operaciones. Automatización de tareas y procesos, donde los dispositivos conectados pueden realizar tareas repetitivas o peligrosas de manera autónoma, liberando a los trabajadores para que se enfoquen en actividades de mayor valor añadido. Reducción de costos, al optimizar los procesos mediante la disminución del tiempo de inactividad, la prevención de fallos de maquinaria y la optimización del uso de recursos como la energía y los materiales. Fomento de la innovación, creando nuevas oportunidades para el diseño de productos y procesos. A medida que la tecnología continúe evolucionando, el Internet de las Cosas seguirá transformando nuestras vidas, posicionándose en el corazón de la revolución digital actual. ¿Te animas a que el Internet de las Cosas revolucione tu industria? Si quieres conocer más sobre este tema y otros habilitadores digitales, visita industriasrd.mic.gov.do.